Mediodía del lunes 14 de marzo, nos encontramos ahora en una de las estaciones de servicio del acceso sur, en este caso nuestra ciudad, para contarles un poco acerca de otro golpe al bolsillo, que se conoció durante las últimas horas, los boletines nacionales dieron a conocer acerca de un nuevo incremento en el precio de los combustibles. Bueno, vamos a ver un poco acerca de lo que muestran los gráficos, que tienen que ver justamente con los nuevos precios actualizados a partir de las 0 horas del día de hoy. ¿Qué es lo que se sabe en cuanto a este incremento? Bueno, que puntualmente ascienden a un 9,5% en el precio de los combustibles, en este caso lo que tiene que ver con los productos super, y un 11,5% en los productos premium. Es decir que hay un incremento desigual incluso en el precio de los combustibles. ¿Qué es lo que dijeron por parte de la empresa justamente de YPF, la empresa estatal, en cuanto al porqué del aumento de precios? Dijeron que básicamente es porque el precio o el petróleo a nivel internacional había sufrido modificaciones y eso impacta directamente entonces ya en el precio final a el consumidor. De hecho, miren, acá tenemos un ejemplo gráfico que tiene que ver con los últimos incrementos que se dieron a lo largo de este año. El precio que estamos viendo ahora tiene que ver con lo que valía la nafta hasta el pasado día domingo a las 23.59, si seamos un poco más específicos con la información, valía 108 pesos con 10 centavos el precio de la super, mientras que la nafta infinia valía 125 pesos con 70 y la infinia, pero en este caso diésel, 122 pesos con 80 centavos. Ese era el precio con el cual cualquier conductor podía acercarse hasta la estación de servicio y entonces compraba con ese precio. Pero claro, hay un incremento, lo decíamos recién, de un 9,5% y un 11,5% en precios de naftas comunes y premium, respectivamente, y esto entonces hizo de que los precios tengan esta nueva variación, que es la que recién veíamos. Hoy en día, por ejemplo, la nafta super pasó de 108 pesos con 10 centavos a 118 pesos con 40. Ese es el nuevo precio, mientras que la infinia, que antes estaba 125 pesos con 70, hoy se la compra entonces a 140 pesos con 20 centavos el litro. Pero reiteramos entonces, estos son los nuevos incrementos en cuanto al precio de los combustibles, un nuevo golpe al bolsillo sin duda, porque ha repercutido y mucho a nivel nacional. ¿Qué es lo que se sabe en cuanto a otros datos que también son importantes? Bueno, la empresa estatal YPF también dio a conocer un cuadro tarifario que tiene que ver con los incrementos por regiones o por corredores, como es como esos directamente subdividen a todo el país. Hablando específicamente acerca de cuánto cuesta, por ejemplo, la nafta hoy en día. Bueno, les contamos que, por ejemplo, según lo dio a conocer un portal informativo a nivel nacional de los más importantes, y de hecho también que esta información sale desde el mismo YPF en cuanto a la empresa, hay que decir que en las provincias o en el corredor norte puntualmente, se ha conocido de que el precio de la nafta entre Salta y Jujuy debería estar rondando los 116 pesos con 10 centavos. Esto es por lo menos el precio de la nafta super estipulado a través de un cuadro tarifario por parte de la empresa con este nuevo incremento, que corresponde entonces a un total de más de un 19,9% de incremento en lo que va de este 2022. Reiteramos entonces, sin embargo, de este 116 pesos con 10, aquí por lo menos en esta zona de la provincia de Salta, la nafta super se la consigue a 118 pesos con 40 centavos. Entonces, evidentemente hay un desfasaje de poco más de 2 pesos que vas a uno a saber, no de dónde sale, pero lo concreto es que, sin duda, esto van a poner seguramente como el porqué, buscando el porqué de este tipo de subas, seguramente tendrá que ver con el tema del transporte, con acercar esto al interior de la provincia. Una cuestión es que, lo decimos, sin duda hicieron de que prácticamente este sea el precio actual. Entonces, reiteramos, un nuevo incremento de los combustibles y a partir de allí seguramente ya se van a esperar próximos aumentos en todos los otros rubros que, de alguna forma, dependen del precio de los combustibles.